En el territorio nacional podrás adquirir artículos que contribuyen a tu educación y a la de los tuyos a precios justos. Para mayor información ingresa a www.mincomercio.gov.ve Te invita el gobierno bolivariano. Estamos, por supuesto, uniformados todos para ponernos en forma, ustedes a ponerse los zapatos deportivos y ropa cómoda para, por supuesto, estar activados. Gracias por acompañarnos como siempre, Johnny. Estamos una vez más, la profesora María, Joven y la Belén. Y bueno, hoy vamos a dar un desarrollo a las capacidades biomecánicas, que es la coordinación y la resistencia cardiovascular. Con una sesión de clases de esas aeróbicas tradicionales que antes no son nuestros padres. Bueno, eso va a decir, pero bueno, ahorita ya con la metodología, que nos ayuda mucho, ¿ok? Entonces, bueno, como todo, a primer paso vamos a hacer ese acondicionamiento, marchándolo, ¿ok? Recuerden, nosotros vamos a comenzar con las manos derechas, con nuestra piel derecha, con primer patrón de movimiento, que es paso y golpe, ¿ok? ¿Cómo se realiza eso? Ten paciencia. Paciencia. Son ocho repeticiones, el uno, el número ocho. Comenzamos en cuenta regresiva. Tres, dos, mira, aquí, y uno, dos, eso es, aquí. Nos quedamos aquí. Esto se llama paso y golpe. Brazos extendidos, eso es. Síguelo, 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 síguelo. Eso es, moción, ajá. Pasos, golpe, pendiente con la punta de pie que tiene que tocar el talón, eso es, atrás, y los brazos, elevación frontal y hasta la flexión de mi cadera. Eso, uno, dos, tres, síguelo, cuatro, uno, dos más, cuatro, tres, dos, lo marchamos. Eso es. Ahora, vamos a separar un poquitico, vamos a hacer un desplazamiento, ¿ok? Hacemos tres y desplazamos con tres pasos hacia el lado derecho, comenzando con golpe. Ahora, mira, uno, dos, tres, un, dos, tres, uno, dos, tres, ok, ahora sí, uno, dos, tres, vente, eso es, viste, que todo lo podemos realizar siempre y cuando lo ejecutamos con una buena rutina, dale. ¿Me perdís, chico? Síguelo. Ok, te dije que era dos, dos, uno. Eso es, es la primera clase, así estarán ustedes allá en sus casas, dos, tres, vente, y uno, dos, tres, tres, uno, dos, tres, última, uno, dos, tres, lo marchamos, eso es, agarramos aire, voto, agarro, voto. Ok, vamos con el segundo ejecución, ahora lo vamos a desplazar al frente, con tres pasos, ya levantamos rodillas, márchalo. Recuerden, el uno es la derecha, dos, tres, y elevación de rodillas con izquierda, con tres rodillas, contamos tres rodillas alante. Tres, dos, tres, ahora mira, un, dos, tres, uno, dos, tres, atrás, y uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, otra. Otra. Dos, tres. Uno, 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 dos. Última. De rodillas. ¡Márchalo! ¡Eso es! ¡Bien! Voy mejorando. Poco a poco, dos patrones de movimiento, de los cuales hicimos un bloque. Es lo que se llama bloque en el condicionamiento físico y alóvico. Vamos con la primera. Tres y tres. Ahora. Uno, dos, tres. Desplazo. Dos, tres. Uno, dos, tres. Última. Uno, dos, tres. ¡Eso es! Uno, dos, tres. Lo marcho. ¡Eso! Vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Vamos a ver cómo queda esa coordinación. Vamos a ver. Frontal. Plano frontal y posterior. Cuatro, tres, dos, uno. Y un, dos, tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos. Repítelo. Tres. Un, dos, tres. Últimas rodillas atrás. Márchalo. Eso. Ahora vamos a ver cómo está la coordinación de Jánica. Funcionando. Desplazamiento con desplazamiento frontal. Ok, atención. Paramos aire. Nos concentramos. Ahora. Y uno, dos. Desplázalo. Un, dos, tres. Uno, dos. Desplázalo. Otra vez, otra vez. ¿Viste? Un, dos. Última. Uno, dos, tres. Hacemos tres más. Uno, dos. Adelante. Un, dos, tres. Uno, dos. Atrás. Elevación. Adelante. Eso es. Eso, eso, eso. Un aplauso, vamos. Eso es. Vamos. Dile, señores, si yo pude, usted puede. Si ella pude, con su primera clase, comentarían ustedes. Ok, marchamos. Eso es. Seguimos, seguimos. Vamos. Por supuesto. Eso es. Ahora, ¿qué hacemos, Johnny? Wow. Vamos ahora con un poquito de resistencia muscular. Separamos. Ok. Flexión y elevación. Uno. Dos. Tres. Eso es. Cuatro. Eso es. Síguelo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y lo marcho. Ahora voy a picar. En vez de hacer dos vueltas de desplazamiento lateral. Ok. Ahora va a ser una vuelta y una vuelta frontal. Ok. En mi cuenta regresiva. Cuatro. Tres. Dos. Ahora. Y. Uno. Dos. Tres. Recuerden. Uno. Delante. Tres. Son tres rodillas. Tres. Pasos. Tres. Elevación. Márselo. Eso. Eso es. Coordinación. De ese misterio. De lado izquierdo. Todo por 17 puntos. Eso es. 17 puntos. Recuerden que este desarrollo o este trabajo ayuda mucho en la bilateralidad. Sí, señor. Nuestro cerebro. Siempre estamos acostumbrados a trabajar un solo en mi perna. Exactamente. Esto nos ayuda a coordinar. Ahora le vamos a meter los brazos, muchachos. Ok. Los brazos junto con las piernas. Para ver cómo está su coordinación. Poder, manual. Y. Uno. Dos. Mira. Un, dos, tres. Ok. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno. Dos. Tres. Un, dos, tres. Uno. Dos. Última. Y lo marchamos. Eso. Ahora con los brazos. Ok. Con el frontal. Exacto. Lo vamos a elevar, muchachos. Ok. Con rodillas y rodillas atrás. Con las rodillas. Aquí marchamos. Un, dos, tres. Uno. Dos. Tres. Un, dos, tres. Eso es. Eso es. ¡Marchamos! ¡Eso! ¡Aplausos! Y como siempre, la alegría es importante. La alegría es importante en estas actividades. Porque si no, la coordinación te queda. Sí, señor. No, alegría siempre. ¡Márchalo! Vamos ahora. Vamos a meter una vuelta. Una vuelta frontal y lateral. Ok. Con los brazos. Uno y uno. En mi cuenta. Y. Un, dos, tres. Uno. Dos. Última. Tres. Uno. ¡Adelante! ¡Tres! Y lo marchamos. ¡Eso es! ¿Qué tal, Anika? ¿Cómo te sientes?